¿Comprende? Digamos, se han ido todas las esperanzas, ¿ya? ¿Entiendes? Se han ido todas las esperanzas y ha estado esperando solamente la muerte, se podría decir, la muerte total. Ya no hay nada, más que confesión, más que un profundo dolor, como dice mi hermano ahí. Ya, entonces, ¿qué más ha sucedido? Para que la tierra llegue a estar desolada y vacía, la ha visitado el acusador. ¿Con qué? Con sus agentes. Con sus agentes. La han visitado varias veces. Han venido en grupos, han venido en grupos, en sus vehículos y la han atacado. Bueno, primero la atacaron en una parte, después la atacaron en otra parte, después la atacaron en otra parte, después la atacaron en otra parte. Pero perdonando la vida. Así como estos imbéciles, porque tienen ese poco de bombas nucleares, pero no les permiten que las lancen, pues. Así, entonces, vas a ir contra él, vas a ir contra él, pero perdonarás su vida. Entonces, irás contra la tierra, contra lo que está, con lo que, con lo que dio la tierra, pero no tocarás ni a la tierra ni a su esposa. ¿Por qué no la mataron a la mujer? ¿Por qué no la mataron a la mujer? El pobre Hawk ya no podía ocupar ni siquiera sus manos, porque si se cortaba, más daño se iba a hacer. Entonces tenía que con una, con una, después yo les muestro. Después yo les muestro con que él se arrancaba. Cuando la tierra estaba desolada y vacía, cuando la tierra estaba desolada y vacía, aparecen tres personajes, aparecen tres personajes, tres grandes personajes. Y, durante todo ese tiempo que estaba desolada y vacía, aparecen tres personajes y un personaje invisible. Y un personaje invisible. ¿Qué aparecen ahí? Aparecen tres grandes sabios. Tres grandes sabios. Claro, aparecen tres grandes sabios. Y aparece, y aparece el niño sabio. Siempre es así, siempre va a ser así. Siempre es así, es una especie de metodología. Ya es así, ya es así. Siempre aparecen tres grandes sabios. Tres grandes sabios. Aparecen. Hacer entrar en conciencia, a la conciencia de ese momento, a la conciencia número uno. Pero, aparecen ya cuando están en el suplicio. No cuando están en bonanza, no. Aparecen cuando están en el suplicio. No entienden, aparecen cuando están en el suplicio. Entonces, cuando, cuando, aparecen estos tres grandes sabios, estos tres grandes sabios, en vez, reyes sabios, también se los puede llamar. Estos tres grandes reyes sabios, a tratar de hacer entrar en razón a la conciencia de la tierra. No a la conciencia humana, a la conciencia de la tierra. En este caso es hoy. En este caso es hoy. A la conciencia de la tierra. El niño sabio, el sabio inmaduro. Pero es que ahorita, ahorita, capaz que le estoy hablando primero por fuera. Después le hago más a profundidad, más a paso. Primero yo le estoy haciendo como un abreboca esto de aquí. El niño sabio, el niño inmaduro, el sabio inmaduro. El que vive solo en un piso, solo en una plataforma. Porque aún es inmaduro. El que se enciende en ira, el que fue sellado con la ira. Yo en un video anterior les estuve hablando de ese coño. Claro, el hijo único de la sabiduría. Hawk discute. Discute. Discute, se defiende, pelea con palabras, lucha con palabras. Y no se deja programar. No se deja programar de los tres grandes reyes sabios. No se deja programar. Él discute con ellos. ¿Sí entiende? Cuando el niño sabio le habla. Cuando el niño sabio inmaduro le habla. Como Hawk es justo. Hawk es justo. Hawk lo conoce, pero también conoce la Torah. Claro, pues. Mira, por eso es que yo vuelvo y le repito. Digamos. A mí no me van a... Mira, es importantísimo que no me puedan reconocer. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque cuando ya el mundo entero a mí me esté escuchando. Ahí el mundo entero se va a dar cuenta de lo estúpido que estuvo. Lo estúpido, lo ciego, lo idiota que estuvo. ¿Comprende? Lógico. Porque, digamos. Si me reconocieran al instante es porque fueran todos inteligentes. ¿Entiende? Entonces, digamos, no. Mira, mira, mira la fecha de este video. Los videos de aquí. Y mira el tiempo que ha pasado que recién todo el mundo está escuchando todas mis palabras. Si entiendes. Dicen las escrituras. Si encuentras a alguien sabio. Este, ándate con él. Si encuentras a alguien sabio que... 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 Gasta la entrada de su puerta. Gasta, gasta. Anda cada rato a la casa nueva. Gasta, gasta. Nada.